hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo neto es una cadena de tiendas de conveniencia propiedad de la multinacional empresa grupos salinas con casi 15 años de experiencia en la industria del hardscone ha creado una famosa cadena de tiendas destinadas a las personas de bajos recursos hoy te voy a presentar los secretos curiosidades y algunos de los casos más oscuros de esta cadena mexicana en este vídeo mencionaré los secretos de tiendas neto estás en el planeta de los secretos comencemos la historia de tiendas neto la historia de esta famosa cadena de tiendas de conveniencia perteneciente a grupos salinas se remonta al año 2009 cuando se vio la primera tienda la cual desde un principio tuvo la idea de copiar el modelo hardscone para poder proveer de bienes a aquellos menos favorecidos económicamente en méxico la tienda tuvo bastante éxito y con el tiempo fue incrementando el número de sucursales y empleados presencia en méxico como sabes tiendas neto es una cadena mexicana que sólo tiene presencia en el país actualmente tiene más de 5 mil empleados y más de 700 tiendas en 18 estados de la república mexicana tales como aguascalientes ciudad de méxico oaxaca zacatecas veracruz tabasco jalisco morelos entre otros esto representa un gran crecimiento para la marca tomando en cuenta que llevan casi 15 años en el mercado e inició con tan sólo una sucursal y 20 empleados productos de neto los productos que esta tienda comprende van desde marcas conocidas a productos de la propia marca neto ha registrado que cerca del 40 por ciento de sus ganancias son gracias a los productos propios de la marca los productos que ofrece son básicos para la despensa están las categorías de barrotes jugos néctares lácteos huevo lechería quesos panadería tortillería congelados cervezas licores higiene belleza hogar mascotas y bebés los productos de la marca neto son varios y estos tienen sellos de satisfacción garantizada por lo tanto si un producto no te gusta lo puedes regresar y te devuelven tu dinero servicios de las tiendas neto al ser una cadena de conveniencia además de ofrecer diversos productos ofrece el pago de servicios tales como axtel pagos de la ciudad de méxico cfe dish movistar y si usas el telmex total play gas natural infonavit e incluso puedes realizar recargas a tu teléfono celular empleado de tiendas neto engaña a una clienta como sabes muchos mexicanos que viven en los estados de la república hablan algún dialecto en su día a día a tal grado que muchos de ellos casi no hablan español a menos de que sea necesario como lo puede ser el caso de sus compras en agosto del año 2019 una señora llamada emilia justo hernández originaria de san antonio otate en oaxaca denunció un encargado de una tienda neto ubicada en el valle nacional cuando se aprovechó del poco conocimiento que tenía ella sobre las tarjetas bancarias y del habla de español de la señora según el testimonio de emilia ella acudió a una tienda neto que recientemente había abierto en el lugar para poder comprar algunas cosas y como pago utilizó su tarjeta de crédito la cual el encargado del lugar llamado juan diego morales se quedó con ella y le pidió el nip de la misma diciéndole que en tres días pasará por su tarjeta ya que el pago tardaría en acreditarse al tercer día la señora emilia fue por su tarjeta y juan ya no estaba posteriormente le llegó un estado de cuenta de una tienda departamental por más de 30 mil pesos ella se sintió confundida y decidió investigar ahí fue que denunció a juan el cual tampoco se presentó ante la audiencia tiendas neto no ha dicho nada al respecto lo único que se sabe es que juan diego cuenta con antecedentes ilícitos en otros negocios donde había trabajado lo cual ratifica su culpabilidad ante el engaño que le hizo la señora emilia publicidad de tiendas neto todas las marcas tienen distintas formas de hacer publicidad a sus productos tiendas neto apuesta su publicidad a hacer canciones propias incluso tienen su propio himno el himno de tiendas neto el cual tiene un ritmo parecido al rock and roll y la letra de la canción trata de temas sobre sus precios bajos y el ser la mejor opción para las amas de casa otra cosa que hacen es hacer vídeos con canciones que tengan un ritmo similar a la de un corrido para poder felicitar a los miembros de su equipo al subir algún puesto estos corridos son llamados neto corridos y tratan sobre los indiscutibles precios bajos de las tiendas neto por ejemplo en este vídeo se celebra a gabriel el cual menciona la canción que comenzó siendo líder y supervisor luego gerente de ventas y subió a puesto de director además menciona que lleva 15 años laborando para la marca estrategia secreta de tiendas neto uno creería que tener tiendas con un limitado catálogo de productos no tendría éxito sin embargo en una entrevista con el director de compas de tiendas neto mencionó que algunos beneficios de tener un limitado catálogo de productos es el poco inventario que se maneja la distribución y el almacenaje es más sencillo también son menos los proveedores y además se explica que al tener poca variedad el consumidor sólo tendría ciertas opciones de compra por ejemplo en el caso de un yogur si vas a un walmart puedes elegir entre una amplia diversidad de marcas en esto sólo tendrías por ejemplo una marca lo cual hace que el consumidor quiera o no adquiera dicha marca así neto comprar productos en volumen y le sale mucho más barato que comprar pocos y a ti que te parece esta forma tan curiosa de vender ahora es momento de que te mencione algunos casos en los que estuvo involucrada esta cadena de tiendas de conveniencia iniciemos el primer caso se dio a conocer hace dos años en la república mexicana a mediados del año 2018 se reportó un incidente ocurrido dentro de una sucursal de tiendas neto que puso en peligro la vida de algunos vecinos la nota informativa fue publicada el 13 de junio del año mencionado donde se habló sobre un siniestro originado dentro de una tienda neto de acuerdo a la noticia dicha sucursal está ubicada en avenida juárez tamazunchale en san luis potosí donde siendo alrededor de la una de la mañana varios vecinos se percataron de que estaba saliendo humo de una de las cortinas de dicho lugar por lo que llamaron a las autoridades correspondientes tanto protección civil el cuerpo de bomberos y la seguridad pública se presentaron en el lugar para poder levantar la cortina y así darse cuenta que las llamas provenían del área de los refrigeradores donde se estaban consumiendo algunos productos que se encontraban cerca tras lograr apaciguar el siniestro las autoridades correspondientes estuvieron investigando para poder determinar que lo provocó una vez completado este proceso se determinó que todo el incidente había sido provocado por un cortocircuito debido a que el contacto el cual estaba brindando electricidad a los refrigeradores sobrecargó su línea finalmente aunque tiendas neto no dio ningún comunicado oficial si dejó en claro que trabajarían en su personal para capacitarlo y evitar que sucediera una situación similar por último el cuerpo de bomberos sólo reportó pérdidas materiales dentro del lugar el segundo caso se dio a conocer hace tres meses mediante una denuncia a finales del año 2019 un usuario de facebook reportó un maltrato por parte de uno de los cajeros de una sucursal de una tienda neto la publicación fue subida el 3 de noviembre del año mencionado cuando un cibernauta identificado como jonkin decidió quejarse respecto a una situación que le ocurrió a su esposa en el post él explicó que todo había sucedido en una tienda neto ubicada en san pedro mártir esto en tlalpan donde su pareja se encontraba en compañía de su hija al parecer todo estaba tranquilo ella realizaba sus compas de manera normal no obstante al momento de pasar a la caja estaba una chica que la trató amablemente sin embargo justo en ese horario hubo un cambio entrando a un joven a realizar el cobro ahí fue donde comenzaron los problemas debido a que la clienta tenían destinado una cantidad de dinero específica en la tarjeta de apoyo de su hija por lo cual necesitaba monitorear el saldo final no obstante al cajero no le importó y siguió pasando las cosas reclamándole que si no tenía dinero para que agarraba artículos de la tienda al final ella explicó que el joven realizó el cobro por 330 pesos mientras que sólo disponía de 341 agregando que no podía cancelarlo debido a que ya había sido efectuado momentos más tarde el cajero le pidió a la clienta que tomara sus cosas y se retirara puesto que había una fila muy grande por otra parte la afectada agregó que no le dieron ninguna bolsa de plástico que sólo le ofrecieron una bolsa ecológica por lo que tuvo que llevarse sus cosas en las manos finalmente la esposa de john calificó el servicio del lugar de manera negativa describiendo la actitud del empleado como déspota por último la empresa no respondió este último comentario sin embargo no se sabe si este caso tuvo seguimiento de manera privada y finalmente el último caso se dio a conocer hace medio año mediante las redes sociales en el año 2019 una usuaria de facebook decidió realizar una publicación en la página oficial de tiendas neto para poder evidenciar la calidad de sus productos el post fue compartido el 28 de octubre del año mencionado cuando una usuaria identificada como brand run decidió tomar fotografías de un producto que se encontraba en mal estado se trataba de 400 gramos de queso oaxaca de la marca rancho don silvestre mismo que fue ofertado dentro de las sucursales esta marca maneja diferentes productos a base de leche siendo parte de los artículos por bajo costo brent en su publicación explicó que estaba muy decepcionado ya que el producto tenía un sabor bastante desagradable y además un olor poco tolerable también agregó que tiene una textura demasiado plástica argumentando que a pesar de ser una tienda que manejaba productos de bajo costo no significaba que disminuyeran tan considerablemente la calidad de los productos ante esto la empresa comentó la publicación donde le explicaron que ya se había realizado un reporte correspondiente además de ofrecer la posibilidad de visitar una tienda y hacer valer la garantía finalmente la afectada dejó en claro que el objetivo de su publicación era que los consumidores estuvieran al tanto de lo que consumen si quieres conocer más secretos de tus marcas favoritas te invito a visitar el canal y también recuerda visitar tu página www bravosnews.com ahí encontrarás las noticias más recientes de tus marcas favoritas el link también te lo voy a dejar en la descripción por más de una década tiendas neto se ha mostrado como una de las cadenas de conveniencia más conocidas a nivel nacional gracias a la variedad de productos y calidad de servicio ahora que ya conoces los secretos de las tiendas neto me gustaría conocer tu opinión para ti cuál fue el caso que más te sorprendió déjame tus comentarios aquí abajo con gusto los estaré leyendo aquí te dejo los vídeos anteriores para que los vayas a ver solo dale click búscalos en las tarjetas que aparecen en la parte superior o visita el canal si quieres ver los vídeos así apóyame con un like en facebook activa la campanita y suscríbete a este canal de esa manera estarás al tanto de las nuevas publicaciones también nos puedes seguir en instagram para estar al tanto de algunos avances de la marca de la semana nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós cuídense mucho les habló irving bravo son falsas de acuerdo a fuentes oficiales el grupo fax checkers los cuales son expertos encargados en verificar las noticias en internet actualmente se encuentran trabajando para poder analizar todas las imágenes y vídeos que supuestamente están representando la situación en guján es por esto que los medios oficiales recomiendan a los cibernautas no compartir este tipo de contenido ya que sólo está causando que la gente se altere número 7 futura cura la preocupación por parte de las autoridades en china los llevó a juntar un grupo de científicos ya no